Mónica Matarreta, las medidas cautelares es un sistema que obliga al Estado a brindar protección a las víctimas de violencia o hechos que se están investigando. Como los sucedidos hoy en Atillo, donde una mujer recibió 57 puñaladas de parte de su expareja. Ella había solicitado medidas cautelares. Una vez más, no sirven de absolutamente nada. Usted tiene la historia y el análisis de qué pueden hacer las víctimas si son vulnerables pese a tener estas medidas. Mónica. Buenas tardes Gustavo y a nuestros televidentes. La mañana de este viernes inició de una forma, de manera diferente y una situación que concernó a los vecinos de Atillo 2 debido a este incidente. Un sujeto logra ingresar a la vivienda de su expareja y la agrede, como usted indicaba, de múltiples puñaladas y posteriormente agrede a su hermana y a su abuelita. Las tres víctimas hasta esta tarde seguían en el hospital recuperándose de las lesiones y este sujeto también fue remitido a un centro médico. Conversamos específicamente con una vecina que incluso ella intentó convencer a este joven para que se entregara a las autoridades posterior a esa agresión. Pero qué dicen también otras víctimas de hechos tan violentos como este. Lo vemos a continuación. Yo estaba en la casa así alistando las cosas para que mi esposa se fuera del trabajo y escuché los gritos y yo me vine, ¿verdad? Y donde vi al muchachito subido en el techo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Yo lo único que acaté fue hablar con él, ¿verdad? Decirle, por favor, Cristo, perdí el cuchillo, bájense de ahí, porque él estaba sangrando también, ¿verdad? Pero las patrullas y la bulla de los vecinos, ¿verdad? Eso fue lo que me hizo venir acá, ¿verdad? Él se me quedó viendo y yo le decía, Christopher, vuélvame a ver, vuélvame a ver. Y entonces él me volvía a ver, ¿verdad? Porque estaban en el techo y yo, tira el cuchillo, por favor. Y entonces él me decía, no, porque la policía me va a matar. Entonces yo le decía, no, papito, la policía no le va a hacer nada. Yo le decía, vea, aquí tengo al señor de la policía, ¿verdad? Que eso no le va a hacer nada. No, 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 entonces yo Cristo, perdí el cuchillo, pero él no estaba. Siento que tal vez estaba cegado, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Una situación de esas, solamente él y Dios pueden saber lo que pasa sobre la cabecita de él, ¿verdad? Lo que doña Gretel describe es la brutal agresión que sufrió una abuelita y sus dos nietas este viernes en Atillo 2. Y la ruptura de un noviazgo sería el detonante de esa tragedia. Las víctimas son una joven de 21 años de apellido Vélez y exnovia del agresor, su hermana de 15 y la abuela de 72. En apariencia, días atrás, la víctima terminó la relación de noviazgo que tenía con el ahora agresor. Pero esta mañana el sospechoso, al parecer, entró al cuarto de la joven por medio de una ventana y la apuñaló. Luego el sujeto hirió a la hermana de la víctima y la abuela de ambas, que intentaron defenderla. Yo como mamá me asusto, me preocupo y yo lo que siempre le he orado al señor es, mándamele buenos yernos, que me mande a mí, perdón, buenos yernos, para que cuiden y protejan a mis hijas, ¿verdad? Entonces, eso era algo que también comentábamos con vecinos que son papás, ¿verdad? Porque todos aquí somos papás. Entonces, es algo que a uno sí definitivamente le impacta mucho, ¿verdad? Y ahí lo que queda es orar, orar por las tres víctimas y el muchacho, por las cuatro víctimas, ¿verdad? Porque solamente él sabe lo que estaba pasando por su cabecita. Al parecer, recientemente la víctima había denunciado al agresor por violencia doméstica y le dieron medidas de restricción. Esto habría sido el detonante para que esta mañana el sujeto atentara contra la vida de ella y de su familia. Una situación que lamentablemente no es la primera vez que ocurre. Cada vez que una persona tiene que hacer uso de la jurisprudencia para tener el distanciamiento de quien le quiere generar daño, también debe tener los instrumentos para poder generar su protección y su defensa. que un papel que ya generó la ira, la molestia, el enojo, los celos y muchísimas emociones negativas en una persona no sea también la causa para que haya indefensión en la víctima. Tras la agresión, el sospechoso se quedó en el techo de la casa de las víctimas con un cuchillo y lleno de sangre. Y luego de una hora de negociación con la policía, el joven se entregó y lo trasladaron al hospital bajo custodia. Los vecinos están consternados, pues nunca antes había ocurrido algo similar. Aquí nunca, nunca ha pasado nada, ¿no? ¿Hala? Sí, nunca. En este lugar no. ¿Cómo se entera usted de lo que pasa? Por medio del Facebook, de noticias. Y es que las víctimas son muy queridas en la comunidad. Para todos, ellas son como una segunda familia. Los lugareños aseguran que esto se debe a su carisma y a su don de ayudar a quien lo necesite. Súper tranquilas, Doña Sandra, una excelente persona. Ella es muy linda, la verdad, es una señora, una abuela a todo dar, como dice uno. Y las chiquillas ejemplares, porque las chiquitas son chiquitas de casa, son chiquitas que no andan en la calle, ¿verdad? Entonces, eso es todavía lo que lo toma a uno más de sorpresa y como madre lo que le duele en el corazón a uno, ¿verdad? Según el Observatorio de Género del Poder Judicial, al 23 de septiembre ya se contabilizan 13 femicidios en el país y otras 17 muertes están pendientes de ser clasificadas. Una cifra que sin duda alguna preocupa a quienes ya sufren por estos hechos. Nosotros a través del tiempo como familias víctimas de femicidio hemos expuesto que en la mayor parte del proceso somos relegados a un segundo plano donde tenemos que buscar por nuestros propios medios económicos la representación de un abogado penalista porque el Estado otorga al victimario un abogado defensor. Más sin embargo, a las familias, si bien es cierto, existe un intervalo de investigación que corresponde a la Fiscalía, en ocasiones no se plantean de manera adecuada las dudas. Hasta esta tarde las víctimas seguían internadas en el hospital, una de ellas en condición delicada. Por su parte, los agentes de la Policía Judicial ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y como parte de las diligencias inspeccionaron la casa donde residen las víctimas. Ahora los vecinos esperan que esta abuelita y sus dos nietas puedan recuperarse cuanto antes y todos ya se preparan para brindarles el apoyo necesario en cuanto regresen a casa. A 51 años, para mí, es la primera vez que vivo esto. Difícil, ¿verdad? Es un trago muy difícil de digerir. Como mamá, porque veo el techo y es como verlo a él ahí, ¿verdad? donde estaba subido, es complicado. Es complicado y uno dice, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con ellos, verdad? Es un impacto muy grande para toda la comunidad. Bueno, le damos la bienvenida a Boris de San Molina, a nuestro abogado alertado para analizar el tema de las medidas cautelares, mis amigos, porque pareciera que hay una vulnerabilidad increíble en todos los casos de violencia de género que se suscitan en nuestro país. Pero, Mónica, hasta horas de la mañana, avanzada la mañana de este mediodía, la víctima, y también para que Boris tenga ese contexto, lamentablemente era intervenida quirúrgicamente, 57 heridas en diferentes partes del cuerpo, laceraciones importantes que parece ser, Mónica, le van a impedir a partir de ahora en adelante llevar una vida normal. Ya ella se encuentra todavía en el centro hospitalario, Mónica, y en ese estado que estamos indicando. Efectivamente, Gustavo, por lo menos lo que reportan las autoridades hasta este momento es que las tres víctimas están todavía internadas en el centro médico aún con vida. Eso sí, la expareja de este sujeto, que ahora es sospechoso de la agresión, ella es la que su estado de salud es un poco más delicado y todavía está bajo observación por parte de los doctores del centro médico. Boris Molina, ¿quién va a tener el gusto, Boris, de presentar una denuncia de agresión, sea hombro o mujer, sea niño o adulto mayor, independientemente del género? Pero sí está observando en televisión, como hoy en Alerta 8, que estas medidas cautelares, que es una solicitud que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace a los estados para salvaguardar y proteger la integridad de las personas denunciantes, es un mecanismo acá o una herramienta que pareciera totalmente vulnerable, cómo nos sentimos nosotros como ciudadanos, Boris, y usted la interpretación judicial que analiza el tema. Boris, bienvenido. Muy buenas noches, Gustavo, Mónica y a todos los alertados. Sí, esta es una situación sumamente lamentable, Gustavo. Ayer escuchaba declaraciones del ministro de Seguridad que decía que para este pedido, para este gobierno, había 2.000 policías menos de lo que había el año pasado. No, ya eso es una preocupación, porque ahora que veía la noticia acá y vi las declaraciones de Lauren Gordon, la criminóloga experta que nos acompaña en el canal también, Lauren decía una cosa que para mí es fundamental. La medida cautelar es un papel. Llevarla a la realidad es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que depender de las autoridades, de policía o de las autoridades judiciales. Y hay muy poca gente. O sea, Costa Rica es un país que lamentablemente en materia de seguridad pues tenemos una flaqueza. Y entonces, si hay pocos policías, si hay pocos agentes del OIJ y algunos cantores tienen policía municipal, el acompañamiento entonces se convierte a veces en una victoria pírrica en el sentido de que podemos obtener una medida cautelar pero no podemos ejecutarla. Porque, por ejemplo, llamamos a la policía y mientras llega posiblemente la agresión ya se puede haber ejecutado. Veamos que este caso va más allá de una simple agresión. Estamos hablando que podríamos estar en presencia de una tentativa de homicidio por la agresividad, digamos, con que esta persona entró en apariencia a esta casa y agredió directamente a su expareja pero también a la abuelita y a la hermana, ¿verdad? Entonces, podríamos estar en presencia de delitos mayores y lamentablemente la policía llega mucho tiempo después. ¿Por qué? Porque, repito, tenemos muy pocos policías y entonces en la realidad esto es complicado. Lo mismo sucede, por ejemplo, Gustavo y Mónica y alertados cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una sentencia para ejecutar que no estaba la persona en privación de libertad en ese momento sale la sentencia y la persona desapareció. Buscarlo, encontrarlo, por eso estamos constantemente a hacer listas de las personas más buscadas. ¿Por qué? Porque en Costa Rica se vulneran muy fácilmente estas cosas. Entonces, nosotros, como decía este muchacho que me ha entrecido en el uso de la palabra, hay que buscar a veces en la vía privada algún tipo de solución. No necesariamente con el tema de los abogados, pero sí con el tema de la seguridad como tal. Conozco casos donde las personas han tenido que contratar expertos en seguridad privada, por ejemplo, para que los estén vigilando 24 horas, porque el agresor sabe que aunque tenga una medida cautelar, la vulnera fácilmente y puede llegar y concretar esa agresión, que puede ser un homicidio. Y os repito, la persona que ya está en esas condiciones no le importa nada, mucho menos su papel. Vea, por ejemplo, la imagen que estamos viendo en ese instante, donde el muchacho está en el techo y está totalmente desorbitado. Vea que él no tiene conciencia ni siquiera de lo que está haciendo. ¿Qué le va a estar importando? La existencia de un papel. Ese papel importa en la medida que la policía nos tenga en sus manos y lo pueda ejecutar de forma preventiva. O sea, llamar y puede decir, mire, acá hay un sujeto que tiene medidas cautelares, que entró a esa casa y que la policía se pueda aplazar en minutos y atraparlo. Pero vemos que lamentablemente esa no es la realidad. Entonces, aquí es una cuestión, como decía aquel dicho de los abuelos, tigre suelto contra burro amarrado. Estamos, la ciudadanía, totalmente desprotegidos y el país tiene que hacer una inversión importante en materia de seguridad, no tanto en el tema judicial, Gustavo, Arónica y el Estado, sino en la ejecución de esas medidas, porque ahí es donde está la falla. Que los jueces la dicten y que los jueces digan y que los jueces prohíban está bien. Que si la persona le incumple, incurren un delito también importante, porque hay una desobediencia a la autoridad, eso está bien. Pero a una persona, en el fondo no le importa que al agresor lo metan en la cárcel, porque lo que importa es que no la agrega, que no vaya a sufrir las consecuencias de esa persona que en el estado que se encuentra, por celos o por odio, por cualquier tipo de esas circunstancias, entonces vaya a cometer un delito y que no haya nadie que defienda a las personas. También vemos a una madre preocupada, por ejemplo, que ustedes entrevistaban por el agresor como víctima también. Este país requiere también que los agresores tengan una guía, tengan una forma de control diferente también al abordaje simplemente de privarlos de libertad, porque eso ayuda nada más para que no agrega más a esa persona. Pero si no se regenera, si no se resocializa, entonces esa persona va a estar haciendo problemas en la cárcel y cuando salga eventualmente también. Bueno, Boris, le agradecemos muchísimo. Y me pongo en los pantalones y en los zapatos de cientos de mujeres, hombres, niños y adultos mayores que tal vez están decidiendo en estos momentos exponer judicialmente su caso, pero por ese miedo contemplan la posibilidad de que suceda una situación de esa. Hay total vulnerabilidad, como lo dice el licenciado Boris Molina. Gracias, Boris. Mónica, rápidamente, las medidas cautelares, ¿cómo está la situación de este joven? ¿Está detenido o no está detenido? ¿Está la fiscalía? ¿Ya se va a presentar? ¿Cuál es la instancia en estos momentos que este joven está sobrellevante y enfrentando? Gustavo, por lo menos esta mañana, posterior a que se hace la negociación con este joven, a él lo trasladan a un centro médico bajo custodia policial para ser atendido porque aparentemente él se había autolesionado. Posterior a eso, fuerza pública y una vez que le dirán de alta en el centro médico lo iba a remitir con la fiscalía. Actualmente ahora, él se encuentra a la espera de que se le tome la declaración a él. Posteriormente, la fiscalía va a valorar si se realiza una audiencia para ver si es necesario solicitar alguna medida cautelar en su contra a raíz de los hechos que se suscitaron esta mañana en Atillo 2. Bueno, gracias, Mónica y Boris, también por este aporte importante para entender e interpretar lo que posiblemente pueda suceder en cuanto a partir de ahora en adelante con este macabro crimen sucedido o esta agresión sucedida en Atillo en horas de la mañana. Y es que hablo de macabro crimen porque precisamente hay un contexto que siempre tenemos que valorar. Y es que no es la primera vez que nos sucede como patria, como nación, como familias costalvicenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!